Mezclando, DJ Brando Bebecita, 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 bebecita Una baby otaku, bebecita Una baby otaku, te vano a alguien que me quiera como Poción Quiere a Garu Una baby otaku, que me ima como un anime y lo ramen en el Subaru Bebecita, dime algo Un cosplay, bebecita, bebecita, bebe con chumli Un buffet, com, a tu compa, Will Smith Móntate en la nave, turning, doing any for speed Echo, my cut, te estás rompiendo en el IG Se buce el rojo, cuando es conmigo, chocó Le metí y la almohada mordió Lo muevió de arriba abajo, y erió Lo que tocaste, cariño, no era la glock Ella se fue un papoteo Como un twerkeo Porque he hecho la pega Yo le llego donde sea Le caigo a tu ardeja Solo pa' que pega El hijo, pero el OG Y OG Cush, sube, baja Modo, genta y pero, todo No, 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 fu Amo en Tami, sube Chino, tira, mona Ando con el polino, con la policía El chino era sapo y ni alegrosa Dándome la vida viejita que quería Portando hoji de califa y notan lo de mía Me gusta como me miren esas muñecas Cuando me bailan, cuando me besan El corazón lo tengo como rompecabezas Y tu pulito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu compa Will Smith Móntate en la nave, tú ni Danny full speed Cuando lo cojo a no te pones a bailar Y a mi pesa te voy a desnudar Yo no fumo a Marisola Que yo no piquito y te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Yo no fumo a Marisola Que yo no piquito y te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Dale mami tócate con la mano en la pared Desde que yo te probé no te podí olvidar Dale mami tócate con la mano en la pared Desde que yo te probé no te podí olvidar No podí olvidarme de ese culo Si voy pa' tu casa yo me salto el muro Baby tú estás rica te lo juro No te quiero perder vámonos pa' lo oscuro Tengo reservado el hotel mamita pa' metértelo en lo oscuro Dime si tú quieres beber Si te pido mojete y lo hacemos duro Yo no se que tiene que me deja loco a mesa baby Yo no necesito los victorias Y la bongame ni a la bebe Que no fumo a Marisola Que yo no piquito y te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar Y bongame ni a la cola Si es que estás sola Mami rica, tú sabes dónde estoy Peligroso como Floyd para dártelo hoy Yo lo mato esto en yo hoy Te la azoto mi rojo hoy Esto es interesante Y te gusta lo maleante Que esta mano te cante Para, para, para que feliz tú te levantes Perreo, te bailo Perreque, le mando Perreo, te bailo Perreo, te bailo Que quiero en lo que quieres Perreo, te bailo Que quiero en lo que siguen Ay papi Yo no ando con nadie pero me tienen vela Ya estoy elevada, me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito dámelo a bailito Ay, bendito En cuanto yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacita Estaba loca por probarte Ese es los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Ese es el burrito yo Ojalá pueda quedarte Uff, que chimo un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté en la disco como nadie La peto gatita mansa Pero gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo la parda nadie sabe Susa abandonó Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me echen la culpa Ya te dije Que yo ando en la nota bien mirado Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar más saco de baquesa nanza La botella me lo tiene Ya no de como te encanta El chivo de Tora Aditi Cachón desde que taquete Lo roce como la canción de Yankee Rompe, rompe, rompe Ven, que tengo un party en la pobla Ando con los míos yo no voy al pantalón dobla Menea lo de atrás como cobra Dinero, droga, flow, sobra Ven, que tengo un party en la pobla Ando con los míos yo no voy al pantalón dobla Menea lo de atrás como cobra Dinero, droga, flow, sobra Con, puro frente de Cora Cual que el wasa Como la sola Ma y tu sea te menea Lo de atrás a mí por hora Perreando una picachora Cuando se pega Se da calora Fumando blon de mora Puro corte Fendi, Blueberry Me persigue la poli como el Tom Persigue a Jerry Quiero que la pieza conmigo te encerre Si sapeas me fuego a los perris Los, los, yo sé Que tú me prefieres Así que caile Pa' que tú me bailes Si andas con tu amiga Traile Me robo la peli y el trailer Tu jebo o la crona Su chachazo pa' que despayle Dígame lo más Y en la cama te devoro Ando con miñero Puro pico short Empezamos con plata En bebé oro Perrimos la pola Que viene el coro Ven, ven Que tengo un party en la pola Ando con los míos Yo no voy al pantalón dobla Vene a lo de atrás como cobra Dinero, droga Flow, sobra Ven, que tengo un party en la pola Ando con los míos Yo no voy al pantalón dobla Vene a lo de atrás como cobra Dinero, droga Flow, sobra Solúceme, mi dama Dime, permítela Voy a enamorarte mañana Sé que tienes ganas De salir conmigo Pa' prenderte en llamas Como nadie te prende Te prendo Te entiendo Y comprendo Que no hay que me creer Si te miento Si te pillo solita Yo te diré Baila, baila para mí Que tú eres exclusiva Una mujer atractiva Baila, baila para mí Que tú eres exclusiva Una mujer atractiva Ella es diferente Tiene mente y humilde amante Me dice que nunca ella se siente corriente Por eso le di un corrientazo Así pa' que sepa que como yo So' como tu caso Mmm, te lo siente bien Dígame qué le parece a ti Se la llevo a mi hotel Nadie como yo te va a complacer Te voy a ser mi mujer Le doy gracias yo por el poderla aquí tener Porque la voy a extender Y después me va a querer Cómo te quiero dar Yo sé que tú quieres jugar Dale, vamos a jugar La plata vamos a gastar Sé que tienes ganas De salir conmigo Pa' prenderte en llamas Como nadie te prende Te prendo Te entiendo Y comprendo Que no hay que me creer Si te pillo solita Yo te diré Baila, baila para mí Que tú eres exclusiva Una mujer extractiva Baila, baila para mí Que tú eres exclusiva Una mujer extractiva Hey! 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 No pa' pero y no ma' o pa' pero. Es pa' que perreé, nati. Es pa' que perreé, nati. Es pa' que perreé, nati. A cha' perra, cha' perra, cha' perra. Pepe, perrea, conche de tu mare. Sácala a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe, perrea, conche de tu mare. Sácala a bailar, dile al DJ que no pare. Sácala a bailar, no sea loja y no sea tímido. Que andamos bacanos, con las pacas andamos nitidos. Ojalá que se ponga bruto, tú sabes que yo lo aniquilo. Te quiero verte en cuatro pa' sacarte todo el líquido. Quítate la ropa, te pones loca cuando tú te tocas. Tú sabes la que sabe tu boca, así que mami, tranquila. Vienes to' pagado, tú vacilas. Andamos y aquí no hacemos fila. Yo tengo un bellaqueo, le bajamos el debal que nos mire feo. Tú eres mi gatita y yo tu gatito y me enrejo. Soy yo el patrón del perreo, pa' las gatas que están solas. Que se pongan a mover la cola. Estamos en la disco, yo la vi mirándome. Eh, anda con la amiguita, yo la vi, somos tres. Pégate, tengo lo que tú buscas. Que te va a gustar después que te lo introduzcas. Ves, perrea, conche de tu mare. Sácala a bailar, dile al día y que no pare. Ves, perrea, conche de tu mare. Sácala a bailar, dile al día y que no pare. Ves, perrea, conche de tu mare. Sácala a bailar, dile al día y que no pare. Ata, perrea, suche de tu mare. Mueve los cassettes hasta que el bicho revate. Muevelo y el mío, siéntelo como rosa con mi calvin Toma, prendelo, te paso el fuego, diga lo que quiere candy Baby, muevelo y el mío, siéntelo como rosa con mi calvin Toma, prendelo, te paso el fuego, diga lo que quiere candy Más esta noche tú estás buena, alita tu maleta que nos vamos a Venezuela Que trae un perro a tu cadera, ese culo me lo tiro como si fuera la cena Ahí, la agradezco a tu mani, por verte dado a luz Estoy pa' loco que pareces un deyabú, y me sorprende ese buhutibutti Que tú quieres verte parte y te de tutti frutti, ponte putti Te voy a hacerte la cama sutri, ya ponte utti, te voy a alamerte la pussy Que tú que eres tú, si aún ya están en el jacuzzi Y para ese elogioso ahí tengo la UCI Muevelo y el mío, siéntelo como rosa con mi calvin Toma, prendelo, te paso el fuego, diga lo que quiere candy Hey, baby, muelo, el mío, siéntelo como rosa con mi calvin Hey, toma, prendelo, te paso el fuego, diga lo que quiere candy Pesco los pitos y la pala y nada con yo pala Haciendo perreo pa' la discoteca Está buena pero en la cama ponte mala Déjalo del pelo como a lo la que está seca Dale tu caca y vete pa'ca después de dante Gastamos plata en la cama me mata Mientras fumamos de la mata se menea como Shakira Pero en ese booty como pama le hago guaca 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 Dale tu caca y vete pa'ca después de dante Gastamos plata en la cama me mata Mientras fumamos de la mata se menea como Shakira Pero en ese booty como pama le hago guaca 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 La leche me la saca cuando el coxe me lo saca Y me saco uno después de darle guata 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 Bella que la dejo prendida como focata Le doy de ella pa' me hace hasta su papa La tengo loca porque no tengo tío ni tata Nosotros somos el corte y ustedes no lo son por más que tratan Le damos rata tata pa' que no me hablen tata Tan maldito yo nunca me quito Guachita se me lo recomiendo estoy fumándome el pito La calla te la repito sin preguntarle me dice si Si te portas bien te hago la lipo Dale tu caca y vete pa'ca después de dante Gastamos plata en la cama me mata Mientras fumamos de la mata se menea como Shakira Pero en ese booty como pama le hago guaca guaca En mi habitación yo te di color Yo te di calor te dice el amor Te llevé pa'l monte con Pelebron Músico de Thor, Ronnie, Flemy, Bro Y le ando sonando en el front Es Amalaya, se cree viejo pero tiene falla Que nadie te calle, que yo soy el que te calle La cama mi amor, así que venga a disfrutar mejor Pégate, 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 pégate Y tú te pegas, yo me voy a pegar más, te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegas, yo me voy a pegar más, te va a encantar Como limosina porque me fascina como te caminas Marjonita combina hasta sus riñas son finas Rápita de vitrina, bikini pa' la piscina Le compré una casa al lado mío pa' que sea mi vecina Le pegué al TikTok, ahora se creó bailarina Le pasé yo mi look, ahora se cree asesina Mis voces son top y ella es tremenda mina Y fuera por mi la ropa en la vagina Cuando yo la pierdo me da pita Y tú me dices que la debita Que no me vayas que yo resista Como tú de la primera vista Cuando yo la pierdo me da pita Y tú me dices que la debita Que no me vayas que yo resista Como tú de la primera vista Pégate, 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 pégate Y tú te pegas y yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegas y yo me voy a pegar más Te va a encantar Hey man, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Pero tú perdías, ¿qué vas a hacer? Hoy te he dispuesto a partir, no para el vacilón Baby, tú eres real, las otras platico Pusiste hasta al yendo a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? ¿Qué pasó por ti? Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Hace mucho te quería ver Cuando era mi novia no salía Si ahora estás te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que vayamos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Toma que algo Vamos a pelear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Toma que algo Vamos a pelear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso que no tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en un cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo Yo estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto Sin mirar Buscando algo que no se da igual Yeah El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Y haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a pelear Hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Baby, cállate, perco, tráeme pa' Romperte como ellos, voy a enseñarte ma' En todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Ven, cállate, perco, tráeme pa' Romperte como ellos, voy a enseñarte ma' En todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Como cuando te doy Vienes o voy Ella vive en Toy Story Subiendo histori con los Toy Va a perderse aunque le suene el grillete Y dejo el novio porque no está por billete No me importa cuánto gaste Pero valió la pena pa' tenerla desnuda en mi mente Pa' esa gana yo me liste Y la gané porque no te fuiste y te viniste El que habla claro siempre gana, no el que engaña Y el que engaña pierde porque no habla claro Yo siempre le hablo claro, ella me dice agua Porque soy transparente y también porque mojo Hiciste que pecaras con los ojos Y quien resiste tentación con un antojo Yo voy a apagarte el fuego, voy vestido de rojo Por la manguera voy a entrar por tu ventana Baby, si quieres mejor Ven, cállate, perco, tráeme pa' Romperte como ellos, voy a enseñarte ma' En todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Baby, cállate, perco, tráeme pa' Romperte como ellos, voy a enseñarte ma' En todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Amor de una noche Ella y sus amigas solo quieren janguear Amor de una noche Tienen ropa cara y dinero pa' gastar Yo no quiero que me digas que me quieres Tú sabes que tengo otras mujeres Amor de una noche pa' que no me cele Ni que me estés diciendo que por mí te mueres Tú pendiente de aparentar Y yo pendiente de coronar No tiene novio, quiere vacilar nomás Y como tú yo tengo otro par La noche se presta pa' hacer maldades Y ella sí te sabe Una niña mala y hoy anda suelta y soltera No hay nadie que la pare Pero si en la disco le paga un par de botellas Pierden los botales Amor de una noche Ella y sus amigas solo quieren janguear Amor de una noche Tienen ropa cara y dinero pa' gastar Mixedре, DJ Traggo Fue gaita contra la pared 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 Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naj Dale posta exótica puti pa' que te graves Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres ni fómana, por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale ponte el sotica, puti, pa' que te grabes Tú me tienes grabadito como este jarabe Yo sé que eres ni fómana, por eso a ti te traje Eso todos los cachetes te voy a cubrir en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Viene con encaje, quiere que le rompa el traje Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaeton, te lo meto hasta del lado Como fumo blondes, ya me haces los helados Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara En su mod de puti, sabe que me lo para A mí eres la para, ando con la que dispara Nunca tú te agotas, menos me dice para Ahora dale, dame to' que te voy a comer el toto A mí no te enamores y te doy una chupa de voto Tu boca te me exploto porque tú me pones loco Sabes que yo si te mojo te cumplo Todo tu antojo, cualquiera lo dejo, cojo Y lo será porque lo cojo por el dolor, los ojos rojos Ábrete como un cerrojo, ja Pa' meterte duro en carne y natao Nunca me has hablado, siempre con cuidado Porque han traicionado, te grabó con el precio Si lo chupen más me creje, tengo que meterte a la je Pa' que no huele, ya vamos a hacer cochinaje Cuando te busques la naje, dale ponte exótica Puti pa' que te graje, tú me tienes grave Adicto como este jarabe, yo sé que eres uniforme Ana, por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale ponte exótica, puti pa' que te graje Tú me tienes grave, adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforme, Ana, por eso a ti te traje Vamos a hacer par de guacochina Me tomé un jarraje pa' ti, yo te traje una pila Te mira los ojos como se pan en tu pupila Voy a meterte el caje pa' hasta despertar la piscina Traje el spray con el deuco y la pelco Pa' meterte duro y violento Tu culo se me pega al nepe como velcro Y si salta reclamante, chipetajo, baje pu' el culo Voy a chingarte, chulita, a lo matón Y a tu sayon, salió sin permiso pa'l vacilón Pa' follarte no me quito la convivilón No quiere quemar la fruta, ella trajo su bolsón Porque yo la pegué contra la pared A su novio lo viré, no le tapas como je Fiesta pa' aquí, pvt, le gustan los pesos de te Dime mami, ¿qué es lo que? Tengo penedol pa' tu estrés Vamos a hacer par de guacochina Vamos a hacer colchinaje, vamos a hacer pa-pa-pa Vamos a hacer colchinaje cuando te busques la naje Dale ponte exótica, puti, pa' que te grabes Tú me tienes grabadito como este jarabe Yo sé que eres uniforma, na', por eso a ti te traje Vamos a hacer colchinaje cuando te busques la naje Dale ponte exótica, puti, pa' que te grabes Tú me tienes grabadito como este jarabe Yo sé que eres uniforma, na', por eso a ti te traje Quiero meterte en mi habitación Quítate los yornos, quítate el pantalón Ven, que te espero sin panty Encima el gavetero, te tengo tu condón Déjamelo lleno de leche Y no hagamos mucha bulla, que mi hermano no sospeche Que tengo un delincuente en mi cama Que me rompo el culo en cuatro, después que me lo mama Vámonos corriendo pa'l baño Méteme pa' la bañera, que ya me sacaste el caño Sácame moja pa' la calera Conme bella caputón y grábame perreando en cuera Métemelo a estar entre el clases Dame lengua, dame dedo, rompemelo en todas las poses Muéldeme, jala, me chupa, me estrellame, súbeme la nota Sin andarme, arrebatame Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Tengo un delincuente en mi habitación Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón Ella quiere bicho Se la echo de la narca cada vez que me la saca quiere bicho Yo se lo meto en el carro y de pasajeros taracas Ella no es un ritmo tiny, por eso yo le meto a capella Escucha, no lía, te escucha, ella no escucha, gocuyuela Después que yo le dé bicho, ella no jode ni macela Le doy duro a ese teto pa' que le duela Me gustan los billotes, se arrodilla y abre la boca Pa' que yo se la explote, la busco en la motora y la llevo pa'l bote Mami, ponme ese tetito en el bigote Mami, ¿cómo quieres que te ponga? Te quito los tacos y te pongo las Jordan Arrebatado, empastillado, desacatado y con mi cora al lado Ella tiene sus tetos, cuando se ponen cuatro, su culo rebota Y si me lo muevo, mami, me sube más la nota Mama, me tu bicho y sácame la J J Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón Ese loco por romperte, ponerte en cuatro y el toto Lambert Tira de bellaca, tú sabés que voy a joder Loca con la suciería, chingándome la tardía, me la paso La amarro de la cama por los brazos Te gusta mamá el bicho yo lo sé Después de cuatro filles y como cinco percosé A mí no me digas nada de memoria Me lo sé que tú eres tremenda putilla Y por más que le metí no me cansé Y yo le canto a la payaca y tú a la nena fina Los dueños de los dos te envayamos y carolina Y yo le canto a la payaca y a tú a la nena fina Somos dueños de los dos te envayamos y carolina Llegamos chibeteados pa' la discoteca El cuello congelado, grasa en la muñeca El combo está activado en la baby coqueta Ahora estamos cotizados porque dos tenis molleca Llegamos chibeteados pa' la discoteca El cuello congelado, grasa en la muñeca El combo está activado en la baby coqueta Ahora estamos cotizados porque dos tenis molleca Quiere que lo metas, bolaos en pepa Ya no está en la prepa, queta Tengo patuñata, la tengo cuatro patatí Leándole plata en el bote a cagar La tengo de yaca, tomándome papa Mami se retrata, que hasta vos te sate En el cuello ni glú, me roeto Cuál y gui, cuás que guademe la luz Que pa' que a todos mis compañeros andan con fusiles Dile a tus dealers, que andamos cojoteando Quilón, andando nek, quitando pitos de Grindel La ficha desde kinder De mi piño despacho, a to' los wones que no hay ven Andamos caros, sonando en los carros Yo no me comparo, pa' que quiera problemas Hay disparos y también hay balas Por bordela pa' tu ficha regular No palí así, tampoco palí ajá Que nos matamos ready pa' dejar la más pata rata Llegamos todos frutados enteros o la onqueta El cuello congelado, make it call en la muñeca El combo atativo, somos cortes pa' que se planta Tamos cotizados porque venimos de Yeka Llegamos todos frutados enteros o la onqueta El cuello congelado, make it call en la muñeca El combo atativo, somos cortes pa' que se planta Tamos cotizados porque venimos de Yeka El me cae la muñeca, me espera de pila como muñeca Somos cortes pa' que sepa que pa' trepa Te asima el cae, jae pa' paleta Y el que se te pele con la clopeta Lo pongo a bailar cuaca y le pasa a su charcheta Te nargueo, lo te Sheka, le doy que está ahí con esta Tengo la mano pa' las cordes y recetas Tamos todos piolas como la pistola en caleta Pero igual que guardamos manteca pa' matar la seca Rompiendo discoteca como corresponde Ma' y quiero que meñiéndote tú me asombre De pana te lo pondré, me pego palas a tu nombre, tu ex Si creía vio, pero ¿a dónde? Importante que el problema quiera resolver Tendré que sacarle la recorte Llegamos chiperiados pa' la discoteca El cuello congelado, gasa la muñeca El combo está activado, la baby coqueta Ahora estamos cotizados porque nosotros tenemos yeka Llegamos chiperiados pa' la discoteca El cuello congelado, gasa la muñeca El combo está activado, la baby coqueta Ahora estamos cotizados porque nosotros tenemos yeka Tos caeseando, las mujeres bailando Llegando el contrabando, el vecino anda hueando La poli me llama, apuro que están apretando ¿Qué? Y yo sigo flaqueando Toda la mamita girando como trompo Si se viene una con el martillo la rompo Uno vacilando, otro picando ese combo No te picas, lloro, vos estás ahí que yo no rompo Que con el laga brrrr la disparo Estras viajando con el flote más caro Yo soy real, la mala ya la es de más caro Salen bien las cosas, ya besan y las preparo Vengo del cacerío, pido bandido Vamos pa' la fiesta, estamos activos Toda la bendita, estoy agradecido Haciendo música con puros manos mías Tos caeseando, las mujeres bailando Llegando el contrabando, el vecino está hueando La poli me llama, apuro que están apretando ¿Qué? Y yo sigo flaiteando Tos caeseando, las mujeres bailando Llegando el contrabando, el vecino anda hueando La poli me llama, apuro que están apretando ¿Qué? Y yo sigo flaiteando El vecino aprieta pero su hija se suelta Cuando ves que hay un pari tocándole la puerta No nos dicen nada, tenemos peine de 30 Tú sabes que yo siempre te cuento la pulenta ¿Qué? Yo no soy un niño, ahora soy un hombre Todos mis compañeros son artistas de gran renombre Sé que tu pololo todavía sabe mi nombre Cuando llego al pari, la cadena se la esconde Todo, todo, feteándola muy, voy robándole Llegó pa' el disco y sus gatos me están tirando Al DM y la rescato en el PM Y de nene que la plata la estoy generando Con mi cabro con Charlie, ahorita uno está ahí Con mi hermanito free, no puse pa' la mesi No me abrí de relaciones que con eso estoy ahí Y si tratan de contarse mi hermano tras la fori Y yo quiero una loca que me mueva la nalga Tráeme más botella, no me importa lo que valga Y si tienes más amigas entonces tráela Me dejan como loco, como bailan Todo, todo, todo caeseando Mi tema va perreando Lo tengo maquineando Ahora tú me lo estás mamando Los votos explotando En la calle ando jornando La perra pie en mango Colqueja lo que valga Ando con puro problemático En Caleta lo te platico Chibeta andamos rapido Todas las baby genopelan en el party Pide castigo Antes de ese cantante me andaba poniendo palio Es importante reclamante Es arte cantante Frighter pa' que todas las perras bailen Si tienes amigas dale mami baby Tyler Que te voy a poner a baja cambia Ria's trailer Brrrr Toca deseando Las mujeres bailando Llegando el contrabando El vecino está weando La poli me llama puro que están apretando ¿Qué? Y yo sigo festeando Toca deseando Las mujeres bailando Llegando el contrabando El vecino anda weando La poli me llama puro que están apretando ¿Qué? Y yo sigo festeando Estoy puesto pa' coger Una nota cabrona Explotar la cuenta Y perrearme una culona De pensar en otra cama Que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex Si es tremenda porquería ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Hoy yo quiero cogerlo malo cara Cogerlo malo cara Guayar por pa' la disco Guayar por pa' la disco Que todo el fin Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi mani Tú estás chucky Cara linda a veces media puti Tu gato te dejó sale en la disco Cabrón que es rookie Ponte en cuatro Maneja la nalga Soy el gistro debajo de la falda En saco el melón no se tarda Siempre dulce Nunca se ve amarga Voto al nubio prefiere estar soltera No se feel y nunca se queda afuera Siempre con los comandos en la cartera En la hija puta fue la primera Ya, 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 ya Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el chapo Ella quiere amarrarse a un casco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle el gozo Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa Pero el esposo Me lo vio y dijo Ay, que venoso Hoy yo quiero coger una loquera Coger una loquera Voy a ir por el paladico Voy a ir por el paladico Voy a ir por el paladico Ay, estoy bien loca con la nota en high Voy a ir por el paladico Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Ustedes no son gunter Na, na, na Si le pillen la plata a su mamá Que dispara las pistolas Na, na, na Si la hijo anda sola venga a pagar Ustedes no son gunter Na, na, na Si le pillen la plata a su mamá Que dispara las pistolas Na, na, na Si la hijo anda sola venga a pagar Ustedes no son gunter, ja Y se han picado vio En la calle y en la casa mantenido De menores que estamos en el calentón Pero me gusta el frío Pasé por muchos problemas Y nunca me di por vencido Mami Yo te voy a dar tu merecido Todo lo que tengo me lo merecido Yo no me comparo con ninguno Estoy claro de lo que mido Me pegue por cada línea que yo escribo Estoy activo Hasta cuando yo estoy inactivo Si no eres leal No camineis conmigo Yo soy un apretadito Se vechido Oye mamacita De esa noche todavía no me olvido Señorita Venga pa' la disco a escuchar bailita Mejor que conmigo Ustedes no compita Compita Estoy ganando millones con la visita Ustedes no son gunter Na 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 Si le pide la plata A su mamá Que dispara las pistolas Na 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 El cordón que tengo pesa 80 gramos Tengo hermano traficando y metiendo mano Vivo plancho la música Así suena chipia 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 En busca de dinero En busca del cash Tiki tak Founash La 40 son de colores como un balayash La crumbi Negra y blanca como un panda Yo estoy por encima cabrón Ya dame banda Tenemos de oro la muñeca y la manga Y le robamos la polola Que la disco se distraiga Así suena chipia 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 Focke a mancamando una Ellie bajando pa'l pantano El cordón que tengo pesa 80 gramos Tengo hermano traficando y metiendo mano Tengo una punto en cuarenta Y es para volar Tengo una punto en cuarenta Y es para volar Tengo una punto en cuarenta Y es para volar Tengo una punto en cuarenta Y es para volar Eh, que nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Ella no miente No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella Yeah, yeah Yo si puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrerito Quiero darte en falla en la silla Ponle rodillas Y olvídate O amertillarte Con un reloj Sin la amanecilla Tú estás bien pilla Chispeche Le gustan los billetes Y en un día Fueron cinco veces Le curé la garganta Y no fue con los teces Y eso no merece Porque esta sabrosa Es crujiente Como tan cura Se desaparece conmigo No hay cobertura Si la doy de la pura Pura calentura No hay cobertura Oye Esto es el zorro Juntos con los robos Jajaja Es hora de moverse papi Jajaja Punto cuento Es hora de rabo De pasar pa' tu rabo De pasar pa' tu rabo 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 Alejandro Rabo Alejandro Sondra Baby Rata Gringo World Blood Music M Music Nosotros somos influyentes de la música Y no tengo Saturno Kenobi Persona de K Explan Dímelo Coya DJ Brando Dale no seas tímida Rompe abusadora Dale no seas tímida Rompe abusadora Dale no seas tímida Rompe abusadora Dale no seas tímida Dale no seas tímida Rompe abusadora Dale no seas tímida No soy tímida ni a palo Lo que falta de este Está más sobra de gramos Si pinta bronca La reza pateamos El que nos corre O es la niega El que nos pestañamos Papi Por vos hago alto Don D Ya te escribí Como cinco canciones Papi Por vos hago alto Don D Con mamá vamos a volar Como aviones Bájate la vuelta Que vengo con 60 Si toco en tu chaval Y la barra Y se te revienta Bájate la vuelta Que vengo con 60 Si toco en tu chaval Y la barra Y se te revienta Atenta A tu perro A tu perro lo vuelvo mi gato Te gusta como toco 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 Puse a toda la guacha a mostrar el tatu en la cola Hola, cola, cola, cola Tu bicho pasó por mi club y me dijo hola, hola Y hago más plata con ropa que en bola Si es mi mira, rompe a Buzamola Date la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chebol y la barra se te revienta Date la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chebol y la barra se te revienta Pero tú seas arronronado como Gatito 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 Pero la nave es el piloto Vos decís, me gusta que eran tú, tú, tú puse mi toto Saquemos un par de fotos Mientras colgo a tu moto Con esta Barbie de copiloto Si tú no, yo no la cuelgas, reina, pa' mí estás soltera Soy alta segunda, me la chupo a ser primera Si tú no, yo no acelera, reina, pa' mí estás soltera Me estoy cogiendo la escena TCR, ron, ron, es como gatito 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 Yo quiero ganar Pero voy a perder Te quiero conocerte Dime fecha y lugar Y quedar, desayunar Tu cama sea la mía ¿Sabes por qué voy a perder? Porque eres mala, mi vida Qué rico conocerte Qué rico sería hacerte el amor Cuando te tengas de frente Yo voy a perder la ocasión Mami, qué rico conocerte Qué rico sería hacerte el amor Cuando te tengas de frente Yo voy a perder la ocasión Baby, enséñame todo lo que poseas por insta Quiero calmar hace rato esta curiosidad De todos mis culitos era la favorita De hace rato que mi cama la solicita Porque tú tienes poderes Y mantienes como tú quieres Cuando te vas a dejar ver Que monos de visajes y cooperes Esa eres tú, mi reina, mi favorita Yo le compro lo que quiera, lo que necesita Yo la pongo súper cara a todas sus amiguitas Tú me hiciste, tú estás buena Pa' mí tú estás rica Qué rico conocerte Qué rico sería hacerte el amor Cuando te tengas de frente No voy a perder la ocasión Baby, qué rico conocerte Qué rico sería hacerte el amor Cuando te tengas de frente No voy a perder la ocasión Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y donde estamos en el cuarto No tengo que decirle Eso es linda de un peligro Sabe dónde pone su mano Yo con mi puta bebé Por eso no la veo Desde hace tiempo Te enteres Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso Nada la detiene Soy la razón por la que ella tiene la calma No se conforma, no lo tiene suficiente Deja de pedir, no, no, deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga a ti La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, las plas me nunca fracasan Me lo mamaron mano y hasta la gasa Soy una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' donde el novio Y le preguntan que si chinga rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la rata Perdiando sucio tú eres senda bellaca Tengo lo digo que es chocha con bicho y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la pala Mami yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Te la moto hay tan chulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone sus manos Yo con mi punto débil por eso no la dejo Desde hace tiempo cuéntale este bicho Te ando buscándote desde que te vi No se si se siente lo mismo cuando me viste a mi Y tu carita en tu cuerpo Tu culo y ese flow que le dan maldito Bailando reggaeton Mamá hacemos un camaropa Yo cuido tu corazón Voy a ser el que te arropa Estoy ready pa'l problemón Tú sabes tengo la tropa Vamos a fumar un plon Dando vueltas en la troca Quiero llegar a tu boca Quiero hacer que te pongas loca Es que tú eres de población Te dedico a esta canción Te merezo una mansión en Instagram Dame mención Y dalo pa' que te luzcas Que yo me voy en tu ca Y dile a esos povos que ahora soy el que te busca A los bandoleros voy a hacer que te seduzcas Te voy a llevar a mi lejos como la fuga Te ando buscándote desde que te vi No se si se siente lo mismo cuando me viste a mi Tu carita en tu cuerpo Tu culo y ese flow que le dan maldito Te ando buscándote desde que te vi No se si se siente lo mismo cuando me viste a mi Tu carita en tu cuerpo Tu culo y ese flow que le dan maldito Te voy a llevar a mi lejos Dímelo, dímelo, dímelo Si esto murió Que yo quiero besarte la última vez mi amor Dímelo, si seguimos o no Si esto murió yo se lo dejo a Dios Dímelo, si seguimos o no Si esto murió yo se lo dejo a Dios Este cuento terminó y el fuego se apagó Todo fue una ilusión y usted mal me pagó Con una traición jodió la relación Me siento solo y triste en esta habitación No hay quien me calme Solo le pido a Dios que me guarde Me voy pa' la calle Porque no quiero saber de nadie Ahora prefiero estar solo y tener paz mental Vamos pa' la rumba con mis panas vacilar Todas las gatas se me sueltan pero na 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 Vamos a poner a perrearlas Mira a las amigas davantel sin miedo La que conmigo iba a fuego Me gustaba el faranduleo Por eso te dedico a este perreo Dímelo, dímelo, dímelo Si esto murió Que yo quiero besarte la última vez mi amor Dímelo, si seguimos o no Si esto murió yo se lo dejo a Dios Dímelo, si seguimos o no Si esto murió yo se lo dejo a Dios Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Su cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Su cuerpo bronceado caribeño Yo me la pegué Ella me bailó y se pegó también Contra la palé Desde hace tiempo te quería comer Así que muévete Mami destácate Conmigo atrévete Que hoy voy a verte verte Esta es más chimba que la primera vez Creciste en edad y en culo también Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Su cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Su cuerpo bronceado caribeño Má, cómo te vas Que de hace tiempo no te veo Ahora estás sola y me buscas Pa' darle bellaqueo Má, cómo te vas Má, cómo te vas Má, cómo te vas Que de hace tiempo no te veo Ahora estás sola y me buscas Cabrones que le hagan ilusiones Toma pa' que te enamores Te voy a darte un mundo de colores Como se supone yo te parto Mami estoy alto Voy a meterme pa' tu casa en un asalto Y lo hacemos en el cuarto Uno, dos, tres y a la cuatro Ponte en acción Con una gila y a tranza Ponte cómoda que hoy nos vamos de mudanza Y los pasajes son pa' Francia Tú sabes que me gusta casi toda tu fragancia Mami tú dime si esta noche quiere estar conmigo Juntito bebé Y nos vamos a beber por ahí algo maldito Enrique tú te ves Mami tú dime si esta noche quiere estar conmigo Juntito bebé Y nos vamos a beber por ahí algo maldito Enrique tú te ves Ah, ¿cómo te vas? Que hace tiempo no te veo Ahora estás sola y me busca pa' darle bellaqueón Esto la perreo No tengas miedo A todos los dos De ese rato que yo te estaba mirando En la discoteca si no estás perreando Me dijo que no me terminó bailando Ella pensaba que estaba coronando Porque una corona se estuvo tomando ¿Qué tal? Conmigo Tírate pa' acá que yo no te olvido En la cama ponete así yo pero sigo Envuelvete conmigo que ando fugitivo Tú eres deportiva y yo quiero tenerla arriba de mi deportivo Usted sabe mami que soy un bandido Que no me quiere tu papa Tampoco tu mamá Pero igual yo te doy tu papa Boom, boom Lo paso que vine y esto pitito Tienes que ser conmigo un latito Este es mi flaca, yo soy fl displayito Vivamos una vida a lo maldito Lucy, florn, buchi, un reloj Te compro la tienda entera Compañerito, pistémonos la Dior Está buscando calor Y que yo con mi presión le quité la depresión Que tiene en su corazón y se forma el amor Vámonos a mi habitación Vámonos a mi cabezón Andan sueltas y locas Junto de amigas que en los fines se topan Toman champaña y lo mezclan con mota El polvo rosa le sube la nota Y nos vemos en el after Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien debe Sabe un viernes y regreso un jueves Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien debe Sabe un viernes y regreso un jueves Abo, abo, abo Con los fines de semana bebiendo hasta amanecer Graniza y tembario en día que creía que era mi mujer Yo a ti te conozco de antes Antes que yo fuera a cantar Con ese culo gigante A ti te gustan locas Ya regale una cadena diamante Me convertí en su Nicky Jan y le hice escante Cada vez que culiamos me pide que le cante Empezamos el viernes y terminamos el martes Ella es una reina de televisión Era bandida una baby de acción Tiene un culo como Riri Una bandida Está tan buena como la Valdiri Con quien te ve se lo dije a Siri Y terminé levantándole la mina Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien debe Sabe un viernes y regreso un jueves A disco a la fiesta Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien debe Sabe un viernes y regreso un jueves Adicta a la fiesta Le gustan las piquis Le gustan las tachas Y mantienen fiesta Siempre de Guaracha Todos los despachas Nunca se descachan Balenciaga y cuchi Siempre es su facha Se enfoca su nalga Y después va el flash Todos esos chavos Son de los OnlyFans Al culo el cabello Es una pervertida Y cuando está en cuatro Es una melodía Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien debe Sale un viernes y regreso un jueves Jaja Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien debe Sale un viernes y regreso un jueves No lo mueve Yeshe Al que nos regarde en castellino Gracias.